Amigos, pues aquí bastante, bastante atención que usted me tenga que prestar para que nosotros le podamos entregar toda la información correspondiente a esto que se está entregando. Entonces, si hay algunos cambios, ¿qué va a suceder con los pagos del bienestar? Cambios para cobrar por día y letra en este 2024. Este trimestre habrá una reconfiguración en el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar. Figura un orden de pagos a la inversa que iniciará de la Z a la A. Aquí te contamos qué se sabe. También hay otra, otra, pues, fantasía. Se podría decir que una información no confirmada de la Secretaría del Bienestar que ahora los que cobrarían serían los que inician con la letra A, Z. Esto quiere decir que, imagínense que el calendario comenzara al revés, ya que, pues, ahora sí que esta es una información no confirmada. Estamos viendo todo lo que ha salido en redes sociales y aquí lo vamos a revisar. Tras una larga espera de inactividad de los programas del bienestar debido a la veda electoral de las pasadas elecciones, la semana que viene ya inicia la dispersión del próximo pago de la pensión bienestar, que corresponde al depósito del cuarto bimestre del año. Aquí podemos ver a un adulto mayor muy contento con su tarjeta del bienestar, que la tarjeta del bienestar ya es el único método de dispersión de la pensión bienestar. ¿Quiénes y cuándo van a recibir este pago de julio 2024? Sin duda alguna, miles de adultos mayores esperan el siguiente pago. ¿Quiénes van a recibir 6,000? ¿Quiénes van a recibir 12,000? ¿Y quiénes van a recibir 18,000? Si a usted ya la Secretaría del Bienestar le liquidó hasta junio su pago del bienestar, déjeme decirle que a usted este mes de julio le toca un pago de 6,000 pesos. Si la Secretaría del Bienestar le debe un bimestre de pago, de los que ya se entregaron, le van a entregar 12,000 pesos. Pero si a usted no recibió el pago doble de marzo, abril, mayo y junio, usted estaría recibiendo un pago de 18,000 pesos por parte de la Secretaría del Bienestar. Esta autoridad ha desplegado el pago del bimestre julio y agosto, no solo para personas de la tercera edad, el programa de pensión bienestar para adultos mayores, sino también para beneficiaros de la pensión bienestar de las personas con discapacidad. Ellos van a recibir un apoyo de 3,100 pesos. Si a ustedes les deben el bimestre de marzo, abril, mayo y junio, hablando de la pensión de discapacidad, usted tendría que recibir un retroactivo de 6,200 pesos más 3,100 pesos, usted estaría recibiendo un apoyo total de 9,300 pesos de las personas con discapacidad en caso de que tenga pagos retroactivos. Si a usted ya le liquidaron hasta junio, usted solamente recibirá un pago de 3,100 pesos. Ahora, pasamos al programa de pensión bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras. Ellos reciben un apoyo de 1,600 pesos o si tienen niños con discapacidad, hasta 3,600 pesos. Ellas, estas madres trabajadoras, van a recibir 1,600 pesos si ya les liquidaron marzo, abril, mayo y junio. Pero si no les ha liquidado o tienen un retroactivo, hablamos de que aproximadamente van a recibir 4,000 pesos. Y si tienen un hijo con discapacidad y reciben el apoyo de 3,600 pesos, estamos hablando de que aproximadamente van a recibir 10,000 pesos si tienen algún retroactivo. Si ya les liquidaron hasta junio, solamente recibirán el bimestre de julio y agosto. Esto para todos los programas de la pensión bienestar. Ariadna Motiel Reyes, actual titular de la Secretaría del Bienestar, pues ahora sí que sacó los trapitos al sol, no se cayó la boca y reveló información. La certeza de que las fechas del pago se trata de la dispersión del 1 al 31 de julio de la tarjeta del Banco del Bienestar, a través de un calendario oficial que aún no sale. Déjame comentarte que yo acudí a un centro de atención en la caravana de bienestar de Xtapaluca y me han mencionado que todavía no hay calendario oficial. ¿En dónde va a salir ese calendario oficial? En próximos días, ya estamos a la espera, únicamente se va a poder visualizar a través de las redes sociales oficiales de la licenciada Ariadna Motiel Reyes. O también de la página oficial de la Secretaría del Bienestar, www.gobbienestar.com. Ahí ustedes van a poder visualizar toda la información y por supuesto que como medio informativo, aquí les vamos a dar a conocer toda esta información. Así que usted debe de prepararse, tener su tarjeta del bienestar a la mano, no prestar su NIP para que usted pueda estar 100% segura, 100% seguro de que su pago va a caer en su tarjeta del bienestar. ¿Va a haber cambios en la forma de cobro de la pensión bienestar para este próximo julio? Sí, sí va a haber cambios. ¿Qué cambios van a haber? Bueno, la renaudación de pagos en la pensión bienestar 2024 en este, ya estamos en casi en julio, en este próximo mes de julio, se empalma con una serie de cambios en el formato de cobros anunciado con anterioridad por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe resaltar que algunos son menos imperceptibles que otros, pero están previstos para mejorar la calidad del proceso de retiro de efectivo para los adultos mayores. Sin embargo, uno de ellos es muy importante, ya que tiene que ver con las fechas y letras del calendario oficial de pagos. ¿De qué se trata esto? Antes de ceder el gargo a la próxima presidenta, Claudia Shea Mampardo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció cambios significativos en la pensión bienestar 2024, dirigida a los adultos mayores. ¿Y de qué se tratan estos cambios? Bueno, el primero de ellos es que va a haber una modernización de la infraestructura en los centros bancarios del Banco del Bienestar. Número 2, construcción de cobertizos y techos para proteger a los adultos mayores del sol y de la lluvia durante su espera. También van a proporcionar sillas que aumenten la comodidad en esos momentos que usted está cobrando, que está solicitando información, porque lamentablemente ha habido adultos mayores insolados, desmayados por las fuertes temperaturas o por las lluvias que en este momento están cayendo. También se va a optimizar el sistema de cómputo del Banco del Bienestar para prevenir fallas durante la dispersión de los recursos. Esto quiere decir que ahorita se va a hacer una revisión del sistema software, de las computadoras, de los bancos del bienestar, de la secreta y el bienestar, para que brinden un mejor servicio a todas las personas derechohabientes de los pagos y de las tarjetas bienestar, de los programas del bienestar. Otro cambio que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador es garantizar un proceso eficiente y libre de contratiempos técnicos, que no se atoren las computadoras, que haya dinero en los cajeros, que esté limpia en las instalaciones, que la atención sea muy amable, que sea efectiva, porque ha habido quejas de adultos mayores que aseguran haber sido maltratados.